¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de las recetas de caramelo. Hoy les presento un plato típico texano que digamos se ha propagado en la preferencia de la gastronomía norteamericana y en otros países también como en el caso del chile. Les voy a dar un dato, lo preparo con ciertos toques creativos incorporándole dos trozos de carne ternera para tener una receta múltiple de dos usos, para tacos y para el chile picante con un toque muy especial. Espero que les guste y vamos a entrar en los ingredientes y en la preparación. Bueno, comenzamos la preparación de este plato texano que luego se ha impuesto en todos los Estados Unidos. Y lo primero que voy a hacer es colocar acá la parte vegetal. Aquí tenemos cortado una cebolla, un pimentón, perdón, cebolla grande, un pimentón rojo y tres dientes de ajo. Empezamos a colocar primero los ajos. Empezamos ahí con la cebolla poco a poco. Incorporamos todos los vegetales a la olla de presión con un buen chorro de aceite de oliva. Ok, vamos poco a poco. Esperamos que agarre, digamos, calor la mezcla que estamos haciendo. Aquí está, a fuego alto, ok. A fuego alto. Vamos a ir incorporando las verduras y solamente nos queda que empiece a hacer ese ruido característico cuando la verdura se conecta con el calor y empieza a sudar, por decirlo así. Ok, hay que dejarla unos minutitos, máximo dos, tres minutos que empiece, digamos, a rehogarse. Lo movemos de manera constante, ok. Y esperamos unos segundos para el resto de los ingredientes. Cuando ya vemos que las verduras están cocinándose demasiado, le incorporamos tres chorizos picantes, ok. Para que la materia grasa empiece a sudar con el exceso de calor que hay. Se integra completamente. Repito, tres chorizos cortados sin lo que es la parte del envoltorio, ok. O sea, pareciera que es como carne molida, pero es chorizo, repito, picante que le va a dar ese toque de intensidad. Ya está sudando el chorizo. Acto seguido, vamos con la carne molida, mitad cerdo, mitad ternera. Aquí estamos hablando de 600 gramos en total. También para adentro. Sin ningún problema, lo vamos a sofrir todo junto con los vegetales. Que se integren esos sabores, que el picante se distribuya por todas partes. Vemos como ya baja el sonido de la cocción, ok. Porque estamos integrando los cárnicos y empiezan a soltar su grasa. Esto lo hacemos un par de minutos, no mucho, ok. En ese instante vamos a anexar parte del aderezo. Aquí hay dos cucharaditas de sal normal. Una cucharada de sal de gusano mexicana, típica que usan para las micheladas. Hay una cucharadita de curry, una de comino, dos de páprica. Ahora, repito, todo esto va a ser a gusto, ok. Páprica, comino y listo. Entonces vamos a echar una buena cantidad. Más tres cucharadas. Vamos a poner cuatro. Para estos ingredientes lo mezclamos, ok. Para repartir esa sazón en toda la olla, ok. Vemos como la carne se está, digamos, reduciendo, soltando los jugos, la grasa, que eso es importantísimo. Igual que el chorizo. Ahora viene en la última parte de cárnico. Está representada por un corte de res de carne para guisa, pero entero, no molido, en dos partes. Aquí la tenemos dividida en dos partes. ¿Por qué? Porque como la vamos a cocinar en la olla de presión, la idea es que se haga tipo carne amichada para después cortarla. Pero uno de los cortes va a quedar entero para cortarlo y hacer tacos. De una manera, digamos, de complemento en la receta. Para que quiera comer con tacos, también lo puede probar sin ningún problema. Y tienen dos platos en uno solo. Entonces, dejamos, vemos el sabor, vemos la cantidad por que está generando. Cuando ya las carnes anteriores han sudado y esta se acaba de incorporar, vamos a agregar un ingrediente secreto inicial. Medio vaso de bourbon, bourbon bueno, ok. Ahí se mezcla el alcohol. Vemos que las verduras se están reduciendo de tamaño. Y vemos que la carne entera, que es para mechar, como les dije, que luego la picaremos una parte y la otra, la vamos a ensilachar para tacos. Se empate con ese aroma. Vamos a darle unos minutos para que se evapore un poco el alcohol y se perfume toda la receta. Volvemos. Perfecto. Pasados unos minutos, las carnes, la que está entera, se ha, digamos, tostado un poco. Otro ingrediente alcohólico, vino tinto, más o menos un cuarto de botella. Lo anexamos y de igual manera esperamos que la magia del alcohol se mezcle y se vaya evaporando. Cinco minutos después, cuando ya el vino, digamos, se ha cocinado, ha soltado todo su potencial alcohólico, colocamos dos cucharadas y más de sazón. Y acá empezamos a incorporar líquido, agua. En este caso, primero un vaso. Queremos que empiece a hervir ese líquido. Y ahora, el ingrediente protagónico, que son los frijoles rojos, sin haber reposado en agua el día anterior. Están totalmente enteros, tal cual sacados así de la bolsa, porque esto va a estar cocinándose durante una hora y veinte. Ahora incorporo los frijoles. O carautas rojas, o alubias rojas, depende del país donde estén. Bien, ven como suenan, que están totalmente sólidos, no han estado en remojo. Eso mi madre siempre lo hacía de esa manera en el caso de garbanzo, en el caso de alubias blancas o carautas blancas. Vemos ya que el tono del líquido es bastante rojizo. Incorporamos el medio kilo de frijoles y ahora esperemos que entre en error y vamos a colocar otro vaso de agua. Bien, ese vaso está hirviendo, colocamos el segundo. En final van a ser cuatro vasos de agua, aproximadamente. Si necesita un poco más de líquido, se lo vamos a completar. Para que cubra toda la cantidad de carne y de frijoles que hay en el recipiente, que en este caso es una olla de presión, de gran tamaño. La idea es que haya abundancia en cuanto a líquidos, ¿ok? Y la cocción sea perfecta. ¿Qué hacemos? Volvemos a mover todo, que se incorporen todos los sabores, que se incorporen o se mezclen con la carne, con el chorizo, el cerdo, los aliños y antes de que entre en ebullición, vamos con el último toque, perdón, el último toque de aliño. Otras dos cucharaditas más, una y dos. Va a quedar un poco picante, repito, es cuestión de gusto al consumidor, ¿ok? Si ven que le falta agua, repito, tiene que estar cubierto totalmente la carne y los frijoles. Si ven que le falta agua, la van completando en la medida de su necesidad. Perfecto, ya está empezando a burbujear, es hora de taparla, ¿ok? Lo cerramos a presión, vamos a tratar de mover la tapa de esta manera. Ups, perdón, lo tapamos muy bien a presión. Y cuando ya este vapor esté silbando, simplemente cerramos la válvula, bajamos a la mitad el fuego y lo dejamos una hora y veinte. Después de esa hora de venta, apagamos el fuego, lo corremos lado a un lado y no la destapamos que ella sola suelte su vapor durante unos veinte, treinta minutos, es decir, siga cocinándose pero sin fuego. Luego veremos el resultado maravilloso. Pausa y nos vemos en un rato. Ok, luego de la hora y veinte de cocción, más el reposo de más de veinte minutos con el fuego apagado, miren cómo se rompen los frijoles negros, cómo quedó el chili. Ok, este chili tiene un toque picante como le enseñé, tiene aquí dos trozos de carne, como les dije, la carne de ternera, que es carne para mechar. Miren cómo se deshace, simplemente lo toco y se hace prácticamente, se rompe sola prácticamente. Ok, ¿por qué hice, por qué lo preparo de esta manera? Si queremos mayor cantidad de carne, la mitad la utilizamos, la podemos cortar en trozos muy pequeños y la mezclamos acá y de esa manera le damos mayor cantidad de volumen de cárnico. Y la otra variable sería de esta manera, cortarla también pero en tiras largas y ya tenemos una cantidad para elaborar tacos, mezclarlos con guacamole, con lo que ustedes quieran. Entonces de esa manera tenemos dos platos en uno, tanto para tacos como para el chile. En este caso, repito, lo vamos a ir a trocear cada vez más, lo vamos a sumar cada vez más pequeño, ok, en este caso estoy mezclándolo un poco más grande, pero la idea fundamental es que visualicen que parte de la carne la vamos a envolver, miren esto es parte de carne molida, parte de chorizo, parte de las verduras y sobre todo los frijoles. Es una delicia. ¿Cómo comerlo? Pueden combinarlo con arroz blanco, pueden combinarlo con una tostada de pan, como ustedes quieran, o sea, es una receta bastante, digamos, polivalente. Se puede utilizar de diferentes maneras, como más le provoque, sobre todo en momentos donde haya un clima bastante fresco, que no haya mucho calor, que no sea un verano muy fuerte y disfrutar con una cerveza helada. Esa es mi recomendación. Espero sus comentarios y que me den sus recomendaciones. Nos vemos en una próxima entrega. Gracias. Gracias.